En virtud de opiniones e interpretaciones vertidas a través de medios informativos con relación a las menciones del Banco Popular Dominicano con transferencias del grupo de Brech a sus empresas relacionadas, la entidad financiera indica que los recursos transados tienen origen en cuentas abiertas a nombre de empresas del mencionado grupo desde entidades bancarias de Nueva York, República Dominicana y Suiza. Dice que las transferencias por monto superior a los 2.749.000 dólares cada una efectuadas en fechas 3 y 17 de agosto del 2009 constituyen transacciones financieras propias del flujo de negocios y las operaciones comerciales llevadas a cabo ordinariamente entre diferentes empresas de este grupo económico brasileño. Las transacciones del grupo de Brech a través de sus cuentas en el Banco Popular Dominicano del cual es cliente desde el año 2002 se han llevado a cabo en cumplimiento de las mejores prácticas y de las regulaciones establecidas en la ley monetaria y financiera. Ahí está la aclaración.